Hola que tal, muy buenas chicos, chicas, que tal, como se encuentran, en esta ocasión les traemos una aplicación en la cual vamos a estar podiendo reclamar Nano, es una nueva criptomoneda en el mercado, la cual ahorita mismo tiene un valor alrededor de los 20 a 21 pesos mexicanos, un poco menos del dólar, en este momento se encuentran con su aplicación que es esta que vemos aquí, la cual se llama Deep Nano, vamos a abrirla para que puedan ver la interfaz, solamente al entrar ya tenemos de lleno lo que es la interfaz inicial, como pueden ver nos muestra arriba nuestro balance, ahora mismo es de cero porque acabo de hacer un retiro, aquí abajo tenemos el balance de la piscina, tenemos el valor de nuestro siguiente reclamo, tenemos un porcentaje de permanencia o fiabilidad, en el cual conforme nosotros vayamos reclamando nos irá aumentando ese porcentaje y será como un bonus que nos estará dando la página, tenemos los streaks, esto desconozco como funciona, tal, parece que es dependiendo los días que llevas, también va aumentando y eso hace que tu próximo reclamo también vaya aumentando, ahora mismo como pueden ver abajo dice Minets Claim, es en 18 minutos, ya que había hecho un reclamo, y vamos a ir a la parte del menú, tenemos lo que es el home, donde vemos, acabamos de ver nuestro panel, tenemos el balance de la piscina, este balance de la piscina como funciona, es más que nada un bonus que se nos dará una vez que lleguemos a los 100 reclamos, como pueden ver, me faltan a mi todavía 81 reclamos, y una vez llegue a esos reclamos en total, me estarían dando 810 y 709 nanos, ahora esto lo podemos hacer que aumente, como podemos hacer que aumente en la siguiente casilla que dice Offer Walls, por nosotros ver un video o hacer algún tipo de tarea, ya sea descargar una aplicación o mandar algún comentario, nuestro balance estaría aumentando en cuanto a la piscina, una vez llegamos a los 100 reclamos, podríamos retirar ese balance, ahora también cuenta con un sistema de referidos, en el cual te estará dando un 10% por reclamo de tus referencias, solamente es copiar el link y compartirlo a tus amigos para que ellos se descarguen la aplicación con tu link, y con eso ya estaría guardado que tú los referiste, tenemos la opción de retiros, retirar nano, ahora mismo yo tengo mi wallet ahí, y ahora mismo como les mencioné tengo 0, pero acabo de hacer un retiro, ahora mismo les voy a mostrar, también tenemos el historial, donde está el historial de retiros, por ejemplo aquí tengo ya 4 retiros, bueno perdón, 3 retiros y 1 recompensa, este es mi primer retiro, fue de 50 nano solamente, que es 0 puntos, decimal, 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 50, realmente esta aplicación no tiene un mínimo de retiro, por lo cual desde tu primer reclamo ya puedes retirar, tenemos el segundo retiro fue de 5.797 decimales de nano, y el último que fue hace un momento, como pueden ver 9.52, son las 10.20, fue de 4.075 nano, bueno decimales, y en este caso vamos a mostrarles ahora, lo parte interesante, lo que es el retiro, vamos a irnos a mi wallet de nano, y aquí tienen, aquí está mi primer retiro que fue del 50, mi segundo retiro que fue de 5.000, y mi último retiro que fue de 4.000 decimales, como pueden ver mi balance acá arriba es de 0.009, que equivale aproximadamente a 21 centavos peso mexicano, y bueno como tal, esa es la aplicación tal cual, es una pequeña fausa, la cual las ventajas como mencioné, no te pido el mínimo de retiro, simplemente te descargas la aplicación, te crece una cuenta, ahora ojo, algo muy importante, cuando tú te creces una cuenta, simplemente te va a pedir que generar, listo, ahora, al inicial, te va a dar solamente de 10 a 20 nanos, o decimales de nano, particularmente, y como yo tengo 404, como nota, bueno, si es que notaron, aquí arriba, yo no tengo ahora mismo, ni un celo referido, pero tengo esta cantidad, no es ningún truco, nada por el estilo, simplemente es confirmar tu correo, vas a agregar tu correo, lo confirmas, y confirmar tu teléfono, una vez que confirmes estos dos parámetros, con que uno confirmes, tu balance ya aumenta, tu próximo reclamo ya aumenta, pero si confirmas los dos, va a aumentar el doble, en ese caso yo tengo los dos confirmados, tengo los dos confirmados, y es por eso que ahorita mismo tengo 404 por reclamo, en ese caso, esa sería la aplicación que les presento ahora, y si a alguien le interesa, bueno, en la descripción les estaré dejando el enlace para que la puedan utilizar, sin más, termino el video para que no sea muy largo, dale like y suscríbete, y si es que te interesa más, estaremos leyendo videos más constantemente, gracias, hasta luego.